Fue en el 73, un campeonato de Vita, ahí nos conocimos, fuimos adversarios, después nació una relación así, hasta la juventud, y luego, bueno, después la vida nos separó, y hace dos o tres años le hice un mensaje, me contestó por Facebook y por redes sociales, y de ahí después ya de nuevo no tuvimos contacto más. ¿Puede contarle para aquellos que todavía no saben cómo fue aquella vez? Bueno, empezó así, fue después del partido, antes del partido nos saludábamos todos correctamente, bien, él ya tenía una imagen de un futbolista extraordinario, un talento único, y jugamos, terminó el partido, ganamos nosotros penales, a penales, a semifinales, en Embalse Río Tercero, en el campeonato de Vita, y él estaba llorando a la orilla de la cancha, y fuimos con otro compañero mío de aquí, un hermano, Mario Romano, fuimos a darle un abrazo, un beso, a consularlo, y ahí me salió, me salió esa frase, no llores hermano que vas a ser el mejor día del mundo. No sé de dónde salió, premonitorio tal vez, y lo fue, lo importante que fue, esa es la anécdota. ¿Él rescató esta historia en una de sus biografías? Sí, sí, yo lo digo de la gente, no nombra, nombra a mi papá, me nombra a mí, igual. Después vinieron, vinieron, cuando nosotros festejábamos el mes después del campeonato, la obtención del campeonato aquí, fue una fiesta inmensa que se hizo en mi pueblo, pero en esa época ellos vinieron tres, cuatro días, estuvieron compartiendo, vino el equipo de Argentinos Juniors, ya también jugamos, pero ya en forma más light, menos comprometida, y compartimos, compartimos juegos de esa época, porque éramos todos chicos. ¿Y cómo era Diego en ese entonces? No, un excelente chico, un excelente chico, una excelente persona, pillo, pero muy bueno, buena gente. ¿Nunca se renegó de sus orígenes Diego, no? Eso todo el mundo lo está recatando, el poro es. No, no, nunca, nunca, Diego, nunca renegó de sus orígenes, Diego siempre fue comprometido con lo social, siempre tirando para lo más necesitado, para lo más desprotegido. No, ese es el Diego que me queda a mí, en mi memoria, y que ojalá todos copiemos ese Diego. César, por último, recién mencionó que le escribió, no hace mucho, en las redes, ¿ha tenido contacto después de todo esto con el entorno de Diego? No, 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 absolutamente no. Se ve que después, después, así, no hace mucho, hice un mensaje y ya no me contestaron. Se ve que estaba muy, estaba muy, no sé, rodeado, no sé cómo decirlo, muy manejado todo su... Pues esa vez me contestó él, me contestó él y yo supe que era él porque nombró a mi papá y se acordó de algunas cosas que solamente nosotros sabíamos. Gracias. 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 Gracias.